Bien, buenas noches con todos. Les saluda el profesor Lainez. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema más del curso de literatura titulado La Nueva Narrativa Hispanoamericana. ¿Bien? ¿Están listos? ¿Preparados? Comencemos. Tenemos que tener en cuenta para comprender el curso de literatura ciertos elementos. ¿Ya? Y eso me va a ayudar a responder las preguntas de ECO. Los largos formales, que son las características, el tema central, el tema secundario, el argumento de la obra, y comentarios de la obra. ¿Bien? Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el contexto de la nueva narrativa hispanoamericana? Es decir, primero tenemos que contextualizar, ¿no? Bueno, el tema es la nueva narrativa hispanoamericana. El contexto se da entre 1945 y 1975. Hay tres elementos muy importantes para comprender el contexto. El desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Gracias a un proceso de modernización. ¿Ya? Es decir, la modernización del espacio urbano. Bien. Número dos. Tenemos la revolución cubana, un hecho político muy importante en la cual Cuba reclama su independencia. Y número tres. Las dictaduras represivas, que se desarrollan en toda Latinoamérica hacia mediados de la década del 70. Bien. Entonces, tenemos tres puntos claves para comprender el contexto. Número uno, las ciudades que se desarrollan gracias a la modernización. Esto es importante porque justamente con el desarrollo de las ciudades, a partir de la modernización, es que se van a crear nuevas escuelas y con esto va a poder mejorar el alfabetismo y van a surgir nuevos lectores. Y con estos nuevos lectores surge una relación entre los lectores y los autores. Esa relación que hay entre autores y lectores, una relación indirecta, se va a dar a partir de las editoriales. Y estas editoriales van a alcanzar un éxito. Ese éxito editorial es conocido en la época del 60 como el boom latinoamericano. El boom ayuda a que los autores latinoamericanos puedan escribir sus novelas que traten sobre América Latina y puedan expander sus dominios por toda Europa. Por eso es importante que las ciudades latinoamericanas se modernicen para que surjan nuevos lectores. Y gracias a los nuevos lectores es que se va a dar esta iniciativa literaria conocida como el boom, el boom latinoamericano, un éxito editorial. Bien, entonces, las ciudades modernas. Número dos, la Revolución Cubana. Número tres, dictaduras represivas. Ahora ya hemos visto el contexto, ahora veamos las etapas de la nueva narrativa. Bueno, tengo tres etapas. Número uno, etapa emergente. Cuando recién inicia la nueva narrativa, ¿no? Desde el 20 al 30, 1920 a 1930. Número dos, la etapa de consolidación. Que se da del 1940 al 50. Y la etapa de apogeo o boom latinoamericano. A esta etapa de apogeo o boom latinoamericano se le conoce como el boom es un éxito editorial. ¿Ya? Los autores de América Latina van a ser conocidos gracias a sus novelas totales. Novelas que tienen muchos temas, varios temas, temas variados, temas múltiples. Y que van a hablar sobre América Latina. Esto se da en 1960 y 1970. Hasta 1970. Bien, es etapa de 75. Cada etapa tiene una influencia. Por ejemplo, en la etapa emergente tiene una influencia regionalista. El realismo, cuya característica es el positivismo y la ciencia, la ciencia positivista. El realismo no se pudo asentar en Latinoamérica. Por eso que va a tener que adaptarse a partir de un regionalismo. Y va a tener algunas características de esas, de ese movimiento realista europeo. Por ejemplo, el narrador omisiente, el tiempo lineal, un solo punto de vista y el espacio rural. Bien. En la etapa de consolidación y la etapa de apogeo, va a haber una influencia vanguardista. Esta influencia vanguardista, como el mismo nombre lo dice, viene de las escuelas de vanguardia. El arte vanguardista emplea técnicas nuevas. Por ejemplo, el narrador, el narrador objetivo. También vamos a utilizar un narrador mixto, que es un narrador protagonista o un narrador testigo. El lector va a tener que estar atento a los cambios de narrador. Es que ya no va a haber un solo narrador, como en la etapa regionalista, sino que va a haber varios narradores. Sobre todo, el narrador objetivo. El narrador objetivo es aquel que describe lo que ve en la parte exterior. Lo que observa desde un exterior. ¿Ya? Entonces, lo que describe. No conoce, el narrador objetivo no conoce los sentimientos ni los pensamientos de los personajes. En cambio, el narrador omnisciente sí los conocía. Narrador omnisciente viene del prefijo omni, que significa todo. Conocía todos los sentimientos y todos los pensamientos y todo lo externo del personaje, de lo que le ocurrió a los personajes. Luego, otra técnica vanguardista es la ruptura del tiempo. A esto se le conoce también como la ruptura del orden lógico y cronológico. ¿Ya? En la influencia vanguardista hay varios puntos de vista. O sea, varios puntos de vista, multiplicidad de voces, diversas perspectivas. A partir de los narradores. O sea, va a haber, en esta narración va a haber varias voces. Y también tenemos el espacio urbano. Que es como lo habíamos mencionado en el contexto. Se corresponde con la ciudad. El espacio urbano es la ciudad que se está modernizando. ¿Ya? Bien. Entonces, nos pueden preguntar en el año 1920, qué etapa, con qué etapa se corresponde. Con la etapa emergente. 1930 y etapa emergente. 1940, consolidación. 50, consolidación. 60, apogeo boom. 70, apogeo boom. A ver, ¿qué etapas tiene influencia vanguardista? Consolidación y apogeo. ¿Qué etapa tiene influencia regionalista? La etapa emergente. Muy bien. Con eso, entonces, ya conocemos las tres etapas. Y también conocemos el contexto de la nueva narrativa hispanohamericana. Ahora veamos. Ahí, miren. Ahí tenemos las imágenes de la influencia regionalista. Que nos habla del campo, ¿no? Del espacio rural. Y, por ejemplo, en esa influencia regionalista también tendríamos a Ciro Alegría. Porque él nos habla bastante del campo. En la serpiente de oro. En el mundo de ese hecho y ajeno. En la novela Doña Bárbara. Cuyo narrador es omnisciente. El tiempo es lineal. El espacio es rural. Y también, miren. Acá tenemos la influencia vanguardista. En la cual el espacio ya no es una zona rural. Sino es la ciudad, ¿no? La ciudad moderna. Es donde hay infraestructura educativa. Hay ferias, librerías. Y todo esto. Bien. Ahora tenemos la etapa de consolidación. Esta es la segunda etapa que habíamos mencionado. Y en esta etapa se publican obras de calidad. Desplazando al regionalismo. ¿Ya? Esta etapa va a desplazar el regionalismo. Entonces, ¿todos estos autores me van a hablar sobre la ciudad, profesor? Sí. Me van a hablar sobre la ciudad, excepto, bueno, Juan Rulfo habla de un espacio en su obra, en su novela, Pedro Páramo nos habla de un espacio en donde los personajes, un espacio mítico, una ciudad mítica llamada Comala. que, claro, que se parece, ¿no?, a la zona rural, pero los personajes son almas. Los personajes son almas. Aquí lo que sobresale en la novela de Juan Rulfo o Pedro Páramo es el realismo mítico. Bien, ahí tenemos a Borges con su novela, con su libro de cuentos, un libro de cuentos llamado Ficciones. ¿Ya? Recordemos, en las ficciones está el elemento fantástico. Lo fantástico es 100% ficción. Acá no hay nada de realidad. Borges se aleja del tema de lo latinoamericano, o sea, de América, y él es un escritor que tiene una tendencia cosmopolita. Él va a hablar de lugares más lejanos, lejanos de América. Por ejemplo, Egipto, Babilonia, ¿no? Tiene un cuento titulado La Torre de Babel. Él nos habla sobre el Minotauro, ¿no?, como elemento, como un ser mitológico, pero que no forma parte de América Latina. Por eso que América Latina no cree en el Minotauro, pero sí cree en otros elementos propios de América Latina, como el Carcacha, ¿no?, el Carcacha, el Tunchi, y todo eso. Bien, Alejo Carpentier, escritor... Ah, Borges es un escritor argentino, me voy a decir. Alejo Carpentier es un escritor cubano. Su novela titulada El Reino de este Mundo, y aquí nos va a hablar sobre la esclavitud de los esclavos haitianos y también de las prácticas tradicionales, como los rituales, ocultismo, hechicería, vudú, que van a practicar a estos esclavos para poder liberarse de sus amos franceses. Y en esas prácticas está lo que se conoce como la licantropía, que es la transformación de los esclavos o de algunas personas en animales. Esa transformación, ¿no?, esa metamorfosis va a estar presente en esta novela. Luego, Miguel Ángel Estudias, guatemalteco, escritor guatemalteco, tiene una novela sobre la dictadura, una novela titulada El Señor Presidente, donde se ve la corrupción de un señor presidente y de sus secuaces, ¿no? Juan Rulfo, ya habíamos hablado de una ciudad mítica llamada Comana, en donde todos los personajes son almas, e incluso hay un personaje que está buscando a su padre, llamado Pedro Páramo, y este, el hijo de Pedro Páramo, está escuchando voces, voces en las grietas de las paredes, ¿no? Voces por todos lados, voces de adelante, voces de atrás, y entonces él siente que alguien le está hablando, hay murmullos, él escuchó murmullos, pero no hay nadie, eso es lo curioso, que no hay nadie. Y Ernesto Sábato, argentino, igual que Borges, tiene su novela titulada El Túnel, en la cual me habla sobre Juan Pablo Castel, que es un personaje que simboliza los celos, ¿no? Y al final él hizo una, él conoce a una jovencita llamada María Iribarne, quien ya está casada, con un hombre de edad, ciego, y pero se obsesiona, Juan Pablo Castel se obsesiona con María Iribarne, y al final, este, se da cuenta, bueno, se da cuenta de que cada ser humano es un túnel, diferente a otro ser humano, que es otro túnel. Bien. Y esto, esta etapa de consolidación se desarrolló en 1940 hasta 1950. Recordemos que esta etapa desplaza al regionalismo, ¿ya? Bien. Hay tres, tres elementos importantes que vamos a mencionar ya en la etapa de consolidación, tres elementos importantes. El tema de lo mítico, el tema de lo mágico, y el tema de lo fantástico. El tema de lo mítico y lo mágico está presente en la novela de la joven carpentier. En Borges está el tema de lo fantástico, en Miguel Ángel Asturias la novela de dictadura, Rulfo, lo mítico y lo mágico, lo mítico, más que nada, y en Ernesto Sábato una novela sobre los celos, sobre los celos. Bien. Tenemos la tercera y última etapa que es la etapa de apogeo o boom latinoamericano. Habíamos dicho que el boom es un éxito editorial, un fenómeno editorial en donde los escritores latinoamericanos, cuatro, sobre todo cuatro, Vargas Llosa, premio novela del año 2010, García Márquez, premio novela del año 1982, Julio Cortázar, escritor argentino, Carlos Fuentes, escritor mexicano, estos cuatro autores van a alcanzar el éxito editorial. ¿Ya? Van a escribir obras de muy alta calidad narrativa. Eh, Vargas Llosa, peruano, logra el premio nobel con su primera novela, eh, bueno, por sus temas políticos que están en casi todas sus novelas, como en la ciudad y los perros y conversación en la catedral, en la cual me habla sobre la dictadura del presidente Odría. Eh, García Márquez, Gabriel García Márquez nos habla sobre, eh, él es colombiano, el colombiano nos habla de su novela de cien años de soledad, en la cual me habla de siete generaciones, siete generaciones de la familia Buendía. Y en esta familia, en esta familia los personajes eh, tienen nombres parecidos, las acciones se repiten, aquí se va a poder apreciar el tiempo cíclico y el tiempo mítico. Eh, entonces, es una muy buena novela en donde las creencias, los mitos y la magia de latinoamérica van a ser, este, van a ser un tanto exageradas, es hiperbólica, esta novela es hiperbólica. Y Julio Cortázar con su novela Rayuela, en la cual, eh, va a buscar un lector activo, un lector que participe de la novela, así como, como un juego, un juego de Rayuela, en la cual, esto puede avanzar de páginas, puede retroceder, ¿no? ya que hay dos modos de, dos maneras de leerlo, según el orden lineal o según el orden que propone el autor. El autor propone un tablero de posiciones en la cual, eh, indica al lector a qué página debería ir. Entonces, esta es el, el, la novela titulada Rayuela de Julio Cortázar. Algunos la consideran como una antinovela, pero tiene bastante del elemento lúdico, tiene la técnica de la experimentación lingüística, habla de, por ejemplo, de, de palabras, ¿no? Que, que son resemantizadas, palabras con nuevos, nuevas palabras, neologismos, le da una, a ver, juega con las palabras, le juega con las palabras, con palabras que él, él mismo le da un sentido a las palabras, y a palabras que él inventa, que él crea. Bien, y Carlos Fuentes nos habla sobre también una novela de dictadura titulada La muerte de Artemio Cruz. Artemio Cruz es un dictador, ¿no? Que vivió en la época de, del, del mexicano Pancho Fierro. Bien, seguimos entonces. Esta etapa de apogeo común se desarrolló en la época del sesenta al setenta. Ahora veamos las preguntas, ¿ya? Hay que tener en cuenta las etapas de la nueva narrativa, el contexto de la nueva narrativa, y, ¿qué más? Los autores de la nueva narrativa. El contexto. En el contexto habíamos dicho que hay tres puntos importantes. Número uno, el desarrollo de las ciudades. Número dos, la revolución cubana. Número tres, las dictaduras represivas. A ver, ¿qué dice acá? Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La producción literaria generada por los representantes de la nueva narrativa hispanoamericana tiene como contexto social el gran desarrollo de, el cual es producto de, el desarrollo de las ciudades. Y este desarrollo de las ciudades es producto de la modernización. Por lo tanto, busquemos las alternativas. Letra A, de la producción capitalista y la instauración de dictaduras. El desarrollo de la producción capitalista, el cual es producto de la instauración de las dictaduras. No. La letra A no puede ser. Desarrollo de la producción capitalista, el cual es producto de la instauración de dictaduras. Al revés, más bien. ¿No? Al revés. Pero acá me habla sobre la producción literaria. Hay que tener en cuenta esa palabra ya que está en el, en el enunciado. La producción literaria generada por los representantes de la nueva narrativa hispanoamericana tiene como contexto social el gran desarrollo de, ¿sabes? Están hablando de la producción literaria. Pero de la producción capitalista, el gran desarrollo de la producción capitalista, el cual es producto de la instauración de dictaduras. O sea, ¿la dictaduras ha producido el capitalismo? No. Al revés, el capitalismo ha producido dictaduras. Entonces, ¿el cual es producto? No, no puede ser. Letra B. El desarrollo de las ciudades latinoamericanas, el cual es producto de la modernización. Eso sí, la modernización crea estructuras, nuevas infraestructuras, nuevas escuelas, hay mayor alfabetismo, surgen nuevos lectores, estos nuevos lectores van a buscar nuevas novelas, novelas totales, novelas que hablen de América Latina, ya la gente está cansada de de Crimen y Castigo, de Madame Bovary, y entonces van a buscar novelas que hablen sobre América Latina y el boom latinoamericano se va a encargar de eso. Los escritores del boom se van a encargar de eso. Letra C. ¿El desarrollo de las sociedades rurales? No. Las sociedades rurales no entran aquí, en la nueva narrativa, sino las sociedades urbanas. Letra D. ¿Del catastro urbano? No, nada que ver. ¿Del sistema comunista? Peor todavía. ¿El cual es producto de un interés por el debate político? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Del catastro urbano? ¿El cual es producto por la preocupación por la ciudad? No, nada. La letra B sería la respuesta correcta. Vamos a la número dos. En la nueva narrativa hispanamericana de inicio del siglo veinte, predominaba el estilo realista del regionalismo. Eso sí lo habíamos visto, ¿ah? Habíamos visto que primero hubo una una influencia del regionalismo. Posteriormente, hacia los años cuarenta, se afirma la influencia de las, ya, primero, en la etapa emergente, hubo influencia del regionalismo. Y en la etapa de los cuarenta, hubo una influencia de la vanguardia. En la narrativa, claro. Esto coincide con el periodo de la nueva narrativa hispanamericana, denominado etapa de, la etapa de consolidación. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Modas norteamericanas y decadencia, no. La influencia de las modas norteamericanas, no. Influencia de tradiciones latinoamericanas, sí hay una influencia de las tradiciones latinoamericanas, pero, dice, esto coincide con el periodo de la nueva narrativa americana, denominado etapa de iniciación. No, no es una etapa de iniciación, es una etapa de consolidación. Tampoco es una etapa de decadencia, tampoco es una etapa de declinación, como dice la letra C. Aparte, no hay técnicas del realismo, no, no hay una influencia de la técnica del realismo, sino del vanguardismo. Entonces, la letra D sería la correcta. ¿Por qué? Porque nos habla de influencia de las corrientes vanguardistas en la etapa de consolidación. Y la E, ¿por qué no? Porque nos habla de las novelas de estilo testimonial, novelas de estilo testimonial, la cual coincide con una etapa de apogeo o boom. No, no hay una novela de estilo testimonial, no hay una novela de estilo testimonial, sino hay una influencia vanguardista. La letra D sería la respuesta correcta. Acá tenemos otra pregunta, dice, como fenómeno literario, los miembros del boom lograron un éxito editorial, eso también lo habíamos leído, inusitado, o sea, inusual, algo inusual. De la noche a la mañana, cuatro autores latinoamericanos se volvieron famosos porque sus libros se vendieron por toda América Latina y por toda Europa. Un éxito editorial inusitado en nuestro continente. La circulación amplia de sus obras fue posible debido a diversos factores sociales, como la... A ver... diversos factores sociales. Esos factores sociales tienen que ver con el contexto social. Había tres contextos, tres puntos claves en el contexto social. Número uno, el desarrollo de las ciudades. Número dos, la revolución cubana. Y número tres, las dictaduras represivas. ¿Cuál de esos tres puntos del contexto social entraría en ese espacio en blanco? como la... el desarrollo de las ciudades con lo cual se ponían las bases para asegurar un amplio público elector. Como la modernización de las ciudades, las ciudades tienen que estar modernizadas, ¿no? La modernización de las ciudades hace que la gente tenga... ¿no? tenga un... una predisposición hacia la lectura. La modernización de las ciudades hace que las personas quieran conocer a los nuevos autores. ¿Y eso en qué alternativo estaría? Letra A. ¿Posibilidad de un cambio político por el influjo de la revolución cubana? No. No sería un factor para el éxito editorial. B. Modernización del espacio urbano debido a la influencia del capitalismo. Ese es un factor social. La modernización de las ciudades. Pero no lo... Acá no lo he puesto como ciudades, lo he puesto con un sinónimo, que es espacio urbano. Y el espacio urbano es lo mismo que la ciudad. Modernización del espacio urbano, modernización de la ciudad debido a la influencia del capitalismo. Eso sí es importante para que pueda surgir el boom latinoamericano. La modernización es importante. Letra C. Irrupción de dictaduras represivas. No, no hubo dictaduras o no es importante la dictadura para que haya un éxito editorial. Todo tiene que estar en función al éxito editorial. una tenal resistencia de nuestras culturas tradicionales frente a lo moderno. No, no hay una resistencia de las culturas tradicionales. Ni africana, ni caribeña. Nada. Letra E. ¿Hubo una lenta y progresiva transformación de las sociedades urbanas en rurales? No, porque la nueva narrativa no va a hablar de las zonas rurales, sino de las zonas urbanas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra B, modernización, como lo vemos en la imagen. Dos, marque la opción que contiene los enunciados correctos respecto al contexto literario de la nueva narrativa hispanoamericana. A ver, la opción que contiene los enunciados correctos respecto al contexto. En el contexto, recordemos que hay tres etapas. Emergente, consolidación y apogeo. La etapa emergente, influencia regionalista del veinte y treinta, etapa de consolidación y apogeo tienen influencia vanguardista. O sea, la primera etapa, influencia regionalista y las dos últimas etapas tienen influencia vanguardista. ¿Ya? Veinte, en la época del veinte, influencia regionalista. En la época del treinta, influencia regionalista. En la época del cuarenta, influencia vanguardista. Cincuenta, vanguardista. Sesenta, vanguardista. Setenta, vanguardista. Muy bien. Ahora veamos entonces las opciones. ¿Verdadero o falso? ¿En la etapa emergente la narrativa regionalista acentúa su decadencia? No. No hay, en la etapa emergente no hay una decadencia de la nueva narrativa. Más bien, recién se está iniciando la nueva narrativa. Por lo tanto, la una es falso. Dos, el éxito editorial se manifiesta con gran intensidad entre los años sesenta y setenta. El éxito editorial, se acuerdan, estaba en el boom y en el boom el boom corresponde a los años sesenta y setenta. La dos es verdadero. Tres, ¿en la etapa de conciliación prevalece la influencia del realismo europeo? No, no hay una influencia del realismo, sino del vanguardismo. La tres es falso y la cuatro dice, ¿la estética vanguardista aporta en las técnicas empleadas por los escritores? Sí, los escritores van a emplear técnicas vanguardistas. Eso sí, la cuatro es verdadera. Por lo tanto, sería dos y cuatro. ¿En qué alternativa está dos y cuatro? Dos y cuatro estaría en la letra D, ¿verdad? D sería la respuesta correcta. Siguiente, ¿cuáles son las características de la nueva narrativa hispanohimilicana? Tenemos diez características. Multiplicidad de voces o puntos de vista, monólogo interior, narración objetiva, ruptura del orden lógico y cronológico, participación activa del lector. O sea, en esta novela de la nueva narrativa se requiere, no solamente novela, porque Borges va a escribir cuentos, en estos, en esta narrativa, mejor dicho, ya narrativa, cuando digo narrativa ya me refiero a cuento y novela. En esta narrativa se requiere a un lector activo, un lector que sepa en qué momento cambian los tiempos y en qué momento cambian los tipos de narradores. Entonces, tiene que estar atento el lector, por eso que hablan de una participación activa. Experimentalismo lingüístico, varios autores, o sobre todo Julio Cortázar, va a experimentar con el lenguaje, ya sea con palabras nuevas, dándole sentido o resemantizando estas palabras. Siete, incorporación de los elementos irracionales. En los elementos irracionales tenemos lo onírico, el sueño, el sueño, el sueño, lo fantástico, por ejemplo, escuchar voces, eso es algo irracional. Cosmopolitismo, la influencia extranjera, de autores extranjeros, o de lugares extranjeros también. Borges es cosmopolita porque Borges no habla de lugares de América Latina, sino que habla de lugares extranjeros, lejanos, como Egipto y Babilonia. Nueve, lo real maravilloso o realismo mágico. Lo real maravilloso o realismo mágico son, a ver, son técnicas literarias, lo real maravilloso lo emplea Carpentier en su prólogo de, en el prólogo de su novela titulada El reino de este mundo y el realismo y el realismo mágico lo emplea Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad. Pero ambas, ambas tienen un concepto similar. Tanto lo real maravilloso como el realismo mágico, los dos son creencias, los dos son mitos, los dos son magia, mitos, magia, creencias creencias que se acentúan o que que se relacionan mucho con la realidad pero de una realidad de una realidad por ejemplo la magia con una base real a partir de las tradiciones africanas eso sería lo real maravilloso la magia con una base real a partir de las tradiciones africanas en cambio el realismo mágico sería la magia con una base real a partir de las tradiciones de Colombia o del Caribe son magias que tienen bases reales son magias creencias mitos de América Latina lo real maravilloso está ambientado en las tradiciones de África y el realismo mágico está ambientado en las tradiciones caribeñas y la transculturación narrativa tiene que ver mucho con la tiene que ver mucho la transculturación narrativa tiene que ver mucho con lo real maravilloso y el realismo mágico es lo mismo la transculturación narrativa es lo mismo que la nº 9 Es decir, son las tradiciones, la transculturación narrativa vendría a ser las tradiciones, las tradiciones tanto del África como del Caribe, y sumándole a esas tradiciones las técnicas vanguardistas. O sea, la transculturación se logra a partir de los elementos tradicionales con las técnicas vanguardistas. Ahí es donde se produce la transculturación. Veamos entonces cada uno de ellos. Acá los tengo, chicos. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Por ejemplo, la historia, una historia ya que sea narrada por tres personajes. Por ejemplo, una mamá que está acompañando a su hijo en el hospital y el hijo está siendo atendido por una enfermera. Y cada uno de los personajes está diciendo algo. Entonces, la historia es narrada por estos tres personajes. O sea, van a haber tres voces. Tres voces. La mamá, ¿no? La mamá que quiere que a su hijo lo atiendan bien. El hijo, que es el paciente. Paciente y adolescente. El hijo no quiere que a su mamá lo trate como un niño. Y la enfermera que lo vea al paciente como si fuera un niño, ya que su mamá lo quiere mucho y ella está ahí para atender al niño. Entonces, la historia narrada por tres personajes, ¿no? A eso se le conoce como multiplicidad de voces. Cuando tres personas dan un punto de vista. O sea, son tres puntos de vista, ¿no? Tres puntos de vista. Como, por ejemplo, tres profesores. Tres profesores, ¿no? A ver, tres profesores. Que hablen sobre un mismo tema. Sobre la nueva narrativa iberoamericana. Claro. Tres profesores. Que hablen sobre el mismo tema. O si no, tres estudiantes que están viendo este video. Tres estudiantes. Y que cada estudiante dé un punto de vista sobre esta clase. Algún estudiante, por ejemplo, puede decir, oh, a mí me... Yo necesitaba esta clase. Otro estudiante puede decir, ah, yo esta clase ya la sé ya. Y otro estudiante puede decir, esta clase ya la sé, pero yo me olvidé. Entonces, este... Bueno, la vi ese tiempo y quiero recordarla. Entonces, cada estudiante tiene un punto de vista diferente y va a tener que recurrir a este video, pues. Dos. Monólogo interior. Es el fluir de la conciencia. Es el fluir de la conciencia. Entonces, aquí el narrador y el lector va a poder conocer el pensamiento del personaje. El narrador y el personaje, mejor dicho. El narrador y el personaje... El narrador va a conocer el pensamiento del personaje. El lector también. El personaje es el que va a pensar, pero con la boca cerrada. Imagínate eso, ¿eh? Pensar, pero con la boca cerrada. Ese pensamiento que tú tienes, a eso se le conoce como monólogo interior. Pero tu boca tiene que estar cerrada. Todo lo que tú estás pensando es un monólogo. A veces es un poco desordenada las ideas, por eso que los autores no colocan signo de puntuación. Algunos, como Vargas Llosa, coloca puntos, coma y todo eso, ¿no? Pero es un pensamiento que fluye de manera desordenada. Esto de hablar de la conciencia, ¿no? Viene a ser como resultado de la influencia del psicoanálisis, ya que el psicoanálisis era la cura por la palabra y en el psicoanálisis trataba de buscar, trataba de ver cómo entrar a la parte consciente, subconsciente de la persona, del paciente. Bien, la narración objetiva es una narración que presenta a sus personajes desde el exterior, como si fuera una cámara, ¿no? Como si fuera la cámara fotográfica o un celular que está grabando todo lo que ve en el exterior, ¿ya? O sea, cuando uno toma foto o cuando uno graba un video, podemos ver lo que está afuera de la cámara, ¿no? Podemos grabar lo que hay alrededor, pero no podemos grabar los pensamientos y sentimientos de los personajes o de las personas a las que estamos grabando. Cuatro, ruptura del orden lógico y cronológico. Antiguamente, en la época del siglo XIX, con la novela Crimen y Castigo, esa novela tenía inicio, nudo, desenlace. O sea, había un orden, había un orden. Por ejemplo, primero estaba el proyecto, Rascón Nicó quería matar a la vieja Zuzureda, tenía el proyecto en mente, luego comete el crimen y luego es castigado. Hay un inicio, nudo, desenlace. Hay un orden. En cambio, en las novelas de la nueva narrativa ya no va a haber ese orden. Va a haber ruptura del tiempo. Ruptura del orden lógico y también cronológico. Aquí hablamos de esta técnica de romper con el sentido lógico y el tiempo. Esto también forma parte de las técnicas cinematográficas, porque en el cine, recordemos que en el cine hay películas futuristas que avanzan del tiempo, o hay películas en donde todo es un recuerdo, como en el Titanic, ¿no? Y la viejita recuerda todo cuando era joven y estuvo a bordo del Titanic. Entonces, incluso en la odisea también hay un recuerdo. Hay un recuerdo. Él recuerda sus aventuras y se lo cuenta al rey de los feáceos llamado Alcino. Entonces, esta ruptura del orden lógico y cronológico se va a acentuar en esta nueva narrativa. Y se va a dejar de lado la narración lineal. La de inicio, nudo, desenlace, esa ya no. Otra manera de cómo alterar el orden cronológico sería, por ejemplo, en las novelas del boom latinoamericano. En Vargas Llosa te tienen La ciudad y los perros. Y en esta novela, por ejemplo, los cadetes del Colegio Premilitar León Soprado entran a partir de tercero y secundaria, luego a cuarto y luego a quinto. Pero la novela inicia cuando los chicos están en quinto. Y después hay un flashback. Ellos recuerdan cuando estaban en cuarto, recuerdo cuando estaban en tercero, de ahí avanzan cuando están en quinto. Entonces, hay saltos en el tiempo en esta novela. A esos saltos del tiempo, saltos al pasado, saltos al presente, saltos al futuro, esos saltos en el tiempo se le conoce como ruptura del orden lógico y cronológico. Participación activa del lector. Esto ya lo habíamos visto porque el lector tiene que estar atento a los cambios que hay en el tiempo, tiempo pasado, presente o futuro, y a los cambios que hay en los tipos del narrador. Narrador consciente, objetivo, protagonista, testigo. El lector tiene que estar atento a estos cambios. Cambio del tiempo, cambio de narrador. El lector está así, ¿no? El lector está, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? El tiempo pasado, presente o futuro. ¿Qué narrador está? Narrador omisciente, narrador objetivo, narrador protagonista, narrador testigo. Y así tiene que estar atento el lector. ¿Para qué? Para que pueda interpretar de manera global el texto. Ese es el objetivo, que sepa interpretar o reconstruir el sentido global del texto. Y luego tenemos la experimentación lingüística, en la cual los autores van a explotar la capacidad expresiva del lenguaje. Van a jugar con el lenguaje. Incluso van a utilizar, por ejemplo, ¿cómo se llama este autor? Miguel Ángel Asturias. En su novela, El Señor Presidente, hay uno de los personajes que va a decir alumbra, lumbre de alumbre. Entonces, como que está experimentando con el lenguaje. Alumbra, lumbre de lumbre. Y como que algunas consonantes tienen el mismo sonido, se repiten algunas consonantes, y esto genera la idea de alteración. Y se está experimentando con el lenguaje. Julio Cortázar también lo emplea, pero ya no a partir de consonantes, sino a partir de toda la palabra. Él crea palabras nuevas. Por ejemplo, cronopios. Una palabra nueva. Cronopios y famas. Siete, incorporación de elementos irracionales. Acá tenemos lo onírico. El elemento onírico, que es el sueño. Por ejemplo, Borges habla de un sueño. Borges habla del doble. Uno de los temas de sus cuentos es el doble, en la cual una persona que está durmiendo, una persona que está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo, pero está soñando. Ya, entonces, cuando está durmiendo, está durmiendo aquí, pero está despierto en otro lado. En su sueño está despierto. Y el que está despierto es el mismo que está soñando. Entonces, una persona es dos personas a la vez. Entonces, eso emplea a Borges, ¿no? En su cuento. El tema de los sueños, lo onírico. O un personaje que esté buscando a la persona perfecta y al final, él se da cuenta de que es también, es una persona que... es una persona que estaba siendo soñada por otra persona. Es un sueño dentro de otro sueño. Y el tema de lo lúdico lo emplea Julio Cortázar con el juego de palabras. Lo fantástico lo emplea Borges con la ficción. Él incluso inventa autores, autores que no existen, inventa libros que no existen, y hace resúmenes de esos libros que no existen. Él dice, voy a... voy a... ya no voy a escribir libros de filosofía o tratados de filosofía porque nadie los va a leer. Mejor voy a hacer cuenta que ya escribí esos libros que nunca escribí y solamente le voy a dar a los lectores un resumen. Y el tema de lo mítico que es empleado por... el tema de lo mítico está presente en lo real maravilloso de Carpentier y en el realismo mágico de García Márquez. Ese es el elemento mítico. El elemento mítico proviene de las tradiciones que pueden ser tradiciones de África o tradiciones del Caribe. ¿Ya? Ejemplo de elementos míticos. Por ejemplo, las danzas, los rituales, el vudú, el ocultismo, la hechicería, los mitos, ¿no? Hay muchas supersticiones en América Latina. Esas supersticiones tienen que ver con lo mítico. Ciudades míticas, personajes míticos. Por ejemplo, en la novela El Reino de Este Mundo de Leajo Carpentier se habla sobre la libertad de los esclavos africanos, pero estos esclavos esos esclavos tienen un líder que se llama Macandal. ¿Y por qué lo eligen líder? Porque Macandal es el único esclavo que puede transformarse en animales. Y curiosamente, el autor viajó a Haití y encontró una moneda con la figura de Macandal. Y entonces se enteró de que en Haití muchos niños conocían a este personaje llamado Macandal. Y al cual Macandal antes de que muera él se había convertido en una mariposa. Por eso todos dicen que Macandal se ha metamorfoseado en una mariposa. Es más, Macandal significa mariposa allá en Haití. Bien, acá también nosotros tenemos algo similar. Es una, por ejemplo, la leyenda de Mancocapa y Mama Obvio son dos personajes históricos, han existido. Sí, ellos son los fundadores del Cusco. El Cusco existe, pero salieron del lago Titicaca. Eso sería lo mítico, lo maravilloso, lo mágico. ¿Y cómo nos enseñan eso en en historia, en literatura, en las escuelas, nos enseñan de generación en generación porque forma parte de la superstición de América Latina? Guau, y América Latina tiene bastante de estos elementos míticos, míticos, mágicos, maravillosos, creencias, las creencias de comer lentejas todos los lunes para que te vayas bien. Eso forma parte de lo real maravilloso y lo, y el realismo mágico. Que en realidad que para San Marcos ambos términos son ya, son iguales, ¿no? Sí, son iguales, son lo mismo. Bien, ocho, cosmopolitismo, influencia extranjera. Eso lo va a utilizar Borges. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Influencia extranjera, autores norteamericanos como Kafka y Joyce y autores europeos, europeos como William Faulkner, no, norteamericanos, ¿no? William Faulkner y Hemingway y europeos es Kafka y Joyce. Claro, Kafka es chico-lovaco, Joyce es irlandés. Lo real maravilloso, realismo mágico, se incorpora elementos míticos, mágicos e insólitos. O sea, sucesos insólitos, sucesos sorprendentes. Eso está presente en ambos, ¿no? El convertirse en un animal, el transformarse en un animal, eso sería algo mítico, mágico, es un hecho insólito, sorprendente y eso también ocurre con el realismo mágico. Por ejemplo, en el realismo mágico teníamos una universalidad y ahí este, había una jovencita llamada Remedios la Bella que se colocaba, se colocó la sábana de Fernanda de Carpio, de otro personaje de Cien años de Soledad y empezó a volar, ¿no? Y nunca más volvió. Había un cura que tomaba taza de chocolate para poder hacer su misa, pero empezaba a levitar. Cada vez que tomaba su taza de chocolate empezaba a levitar. Levitar, levitar. Sí. Y bueno, hay bastantes elementos. Por ejemplo, cuando llovía mariposas amarillas era señal de que alguien iba a morir y hubo un momento en que, claro, en que el patriarca José Claudio Buendía en la novela Cien años de Soledad, este personaje antes de morir empiezan a llover mariposas amarillas. Y la transcultura narrativa habíamos dicho que eran las tradiciones sumado a las nuevas técnicas narrativas. Acá tenemos las diez características importantes de la nueva narrativa españoles. Vamos a dar fragmentos de cada una de ellas para que lo puedas entender mejor y luego ya iríamos a las preguntas de eco en la cual las preguntas de eco consiste en lo mismo en darte fragmentos y tú tienes que saber qué característica en el fragmento qué característica de la nueva narrativa está presente en ese fragmento. Acá tenemos la multiplicidad de voces por ejemplo los puntos de vista ¿se acuerdan? Hay varias voces múltiples voces la voz de la madre dice yo soy su madre dice la voz del del hijo mi mamá cree que yo soy un chico y la voz de la enfermera es bonito su nene señora ya ves ahí está la multiplicidad de voces esta multiplicidad de voces se supera el narrador omnisciente el relato es presentado desde varias perspectivas perspectivas significa punto de vista no entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene al fin y al cabo yo soy su madre y el doctor de luisi nos recomendó personalmente al director podrían pegar un chupacama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida yo creo que es ese dolor de las clínicas es el olor de las clínicas pero sí claro que me abriga menos mal que se fueron de una vez mamá mamá cree que soy un chico y me hace me hace hacer cada papelón seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito pero sí señora se lo vamos a atender como a un príncipe es bonito su nene señora con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar cuando le retiré las frazadas hizo un gesto como para volver a taparse y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso ya está este es un ejemplo de multiplicidad de voces ya quedó claro quedó clarísimo monólogo interior recordemos que es el fluir de la conciencia ¿no? es cuando el personaje el personaje está pensando pero con la boca cerrada el lector puede leer esto y el lector se va a dar cuenta de que es lo que está pensando el personaje el narrador también el narrador a partir de este fragmento el narrador sabe lo que está pensando el personaje a ver dice y si y si Guarina hubiera bajado la cabeza este fragmento de la ciudad de los perros y si ah el texto anterior ¿de qué texto es? es de es de un cuento de Julio Cortázar la señorita Cora se llama la señorita Cora Cora es la enfermera y si Guarina hubiera bajado la cabeza Guarina es el teniente y si me hubiera visto los botines todo esto lo que está hablando es lo que está pensando Alberto Fernández el cadete llamado conocido como el poeta él está diciendo pues ¿no? y si el teniente Guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines y si el jaguar no tiene el examen de química y si lo tiene y no quiere fiarme y si me planto ante los pies ante las pies dorados y le digo soy de León Soprado y es la primera vez que vengo te traeré buena suerte y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a cada uno de mis amigos y si le dejo mi reloj en prenda y si no consigo el examen de química y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana estoy jodido sí señor ya a ver ustedes no digan nada cierren la boca y piensen piensen cualquier cosa diciendo iniciando su pensamiento con y si y si a ver piensen y si y si prenda y si prenda el televisor y si pido un cuello y la abraza mientras escucho la clase y si me preparo un pan o me traigo mi plato de la cena para seguir escuchando la clase y si y si le digo al profesor que ya estoy entendiendo y si ya no quiero postular a la carrera que pensaba si no quiero y si postula otra carrera que dirán mis papás ah ah buena ya todo eso lo que tú estás pensando ese es el monólogo interior pero lo has pensado con la boca cerrada ya ese es el monólogo y puedes no y puedes practicar bueno todo el mundo hace monólogo creo narración objetiva habíamos dicho que es el narrador presenta a su personaje desde afuera desde el exterior este narrador objetivo no sabe lo que piensa los personajes no sabe lo que sienten los personajes o sea acá no hay sentimientos solamente es todo objetivo ya incluso incluso acá el narrador objetivo no sabe lo que va a pasar en el futuro y ni siquiera puede ser una interpretación tampoco ya no hay interpretación no hay una adelanto hacia el futuro nada dice después del almuerzo los diez consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar eso sí se puede ver a soldados que están almorzando soldados que están en sus literas literas son las camas de los cadetes luego el boa animó a algunos a ir a la perlita la perlita es un lugar donde los chicos los cadetes tomaban su burroncito después el negro bayano y otros se fueron a una timba a juego de cartas organizada por los consignados de la segunda Alberto y el esclavo se pusieron de pie cerraron sus roperos y salieron el patio del año la pista de desfile y el descampado estaban desiertos ya eso también se puede ver todo eso se puede ver desde el exterior ya todo lo que se ha dicho todo lo que se ha leído se puede ver desde el exterior acá no se ve lo que está pensando Alberto lo que está sintiendo el esclavo no, no se ve nada eso ya bien esa es la narración objetiva que está en la ciudad de los perros de Mario Barragoso respecto a las características de la nueva narrativa hispanohamericana es correcto afirmar que en la narración objetiva el narrador ya recuerden que la narración objetiva es cuando ve lo de afuera nada más como una cámara fotográfica ya lo de afuera no el el camarógrafo no sabe lo que está pensando la señorita no sabe lo que no sabe lo que está sintiendo solamente está tomando la foto nada más así es la narración objetiva a ver el narrador describe desde el exterior las acciones de los personajes letra B el narrador explica las motivaciones internas del personaje no interna o externa externa por lo tanto la respuesta es la letra A la C incorpora una tonalidad lírica tonalidad lírica tonalidad lírica lírica se refiere a la poesía no no hay eso no hay poesía letra D se propone explorar la psicología del protagonista psicología se refiere al mundo interior tampoco no es la no no va con el mundo no va con la narración objetiva la letra E dice emplea con frecuencia la técnica del monólogo interior pero el monólogo interior es el pensamiento y el pensamiento es es lo que está de manera interna en el personaje entonces la E tampoco puede ser lo único que la única alternativa en la cual me habla sobre lo exterior o lo externo es la letra A por lo tanto la respuesta es la letra A 5 una de las características de la nueva narrativa es el empleo de la narración objetiva ¿cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de este rasgo? ya a ver ¿qué es lo que vemos en la imagen? vemos un grupo de cadetes estos son los cadetes del colegio militar León Soprado están jugando los dados y hay un foco de luz que está alumbrando apenas está alumbrando porque el foco está un poco sucio y por ahí hay unos por ahí pueden salir algunas algunas lucecitas ¿no? que alumbra el recinto el lugar donde están estos cadetes ¿ya? eso es lo que se puede ver esa es la narración objetiva ¿ya? lo que he dicho es lo que yo veo lo que yo veo es objetivo es lo que yo puedo ver nada más lo que está en el exterior letra A los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto a través de escasas partículas limpias de vidrio ¿ya? letra B cayó en mala posición el empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo al pronto sintió un dolor agudísimo sintió dice el narrador objetivo nunca sabe lo que está sintiendo el personaje por lo tanto la letra B no puede ser letra C el día en que lo iban a matar Santiago Názar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo el día en que lo iban a matar Santiago Názar se levantó el narrador no debe saber lo que va a pasar el día que lo maten a Santiago Názar no debe no debe adelantarse el narrador acá se está adelantando a lo que va a pasar el narrador no debe brindar información sobre lo que ocurrirá luego y acá nos está diciendo que el narrador sabe lo que va a ocurrir luego por lo tanto la C no puede ser la letra D dice se les agradecían esas demostraciones de aprecio pensando además que alguna vez sería necesaria su protección el narrador no sabe el pensamiento de los personajes por lo tanto la letra D tampoco puede ser y la E dice el paisaje sin embargo parecía haber perdido sus propiedades sensibles acá nos está dando una interpretación acerca de lo que significa el paisaje y el narrador no debe dar una interpretación no debe dar sentimientos pensamientos interpretaciones y dice pues donde quiera que pusiera los ojos don Fernando se veía a sí mismo o sea también se está adelantando se está nos está dando información sobre lo que va a ocurrir luego pues donde quiera que pusiera los ojos ¿qué pasó después? donde quiera que pone los ojos ¿qué pasa? don Fernando se veía a sí mismo ah no pues te estás adelantando eso es no es narrador objetivo el narrador objetivo entonces estaría en la letra A los rostros de los cadetes se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz o sea el foco difundía por el recinto eso sí se puede ver a través de escasas partículas limpias de vidrio ya está se puede ver la luz por lo tanto la letra A sería narración objetivo ruptura del orden lógico y cronológico del relato acá ya no se habla de inicio nudo desenlace acá podemos alterar el tiempo muchos años después frente al pelotón de fusilamiento acá el narrador sí está adelantándose ¿no? no el narrador bueno el que está contando la historia ¿no? sí el narrador acá hay un tiempo un tiempo futuro se está hablando de un tiempo futuro muchos años después frente al pelotón de fusilamiento o sea la voz del narrador se está yendo ya a un tiempo a un tiempo futuro muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aurelino Buendía había de recordar ya de lo que está en un tiempo futuro de lo que se fue al tiempo futuro ahora está retrocediendo porque dice había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo o sea estaba en el presente se fue al futuro y retrocedió cuando era niño y su papá lo llevó a conocer el hielo y ahí en la imagen tenemos ahí como tres fusiles están las puntas de tres fusiles que van a fusilar al coronel Aurelino Buendía ese coronel antes de ser fusilado recordó cuando su papá lo llevaba a él cuando él era un niño y lo llevó a conocer el hielo el hielo bueno decían que era un diamante pero en realidad era un bloque de hielo esto se da en la novela Cien años de soledad pregunta seis para los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana el cine el cine se constituyó una fuente importante de innovación narrativa como por ejemplo en que se expresa a través del desplazamiento entre diversos espacios o marcos temporales que constituyen la trama de la historia ya acá nos habla de una innovación narrativa el cine ha tenido esa fuente importante de innovación narrativa en el cine hay muchas técnicas narrativas el cine emplea técnicas que son similares a las técnicas narrativas por ejemplo esto de los saltos desplazamientos desplazamientos en el espacio y también saltos temporales marcos temporales por ejemplo una anciana esté recordando cuando era jovencita y cuando estuvo a bordo del Titanic entonces ahí toda la película prácticamente es como un recuerdo como un salto temporal y eso también se emplea en el cine por lo tanto la respuesta correcta sería el orden la ruptura del orden lógico y cronológico eso tiene que ver bastante con 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 los cambios de tiempo letra a multiplicidad de voces no no hay presencia de voces letra b alteración del orden lógico y cronológico si el tiempo que es cronos cronos significa tiempo cronológico se altera ya se altera todo va a ser un recuerdo nada más letra c el uso de la técnica del monólogo interior el uso de la técnica del monólogo no acá no hay monólogo interior no me habla de desplazamientos de espacios o de tiempo la incorporación del realismo mágico no el realismo mágico tiene que ver más con la magia creencias mitos letra e la exploración de la capacidad lingüística no no tenemos acá la exploración de la capacidad lingüística por lo tanto las respuestas de la letra b la alteración del orden lógico y cronológico número 6 señale qué técnica de la nueva narrativa espanamericana destacan el siguiente fragmento de la novela cambio de piel de carlos fuentes carlos fuentes es un representante del mundo latinoamericano y junto con vargallosa garcía márquez y julio cortázar ellos formaron el mundo latinoamericano sus novelas van a ser muy reconocidas por aplicar las técnicas vanguardistas a ver leamos el siguiente fragmento qué característica de la nueva narrativa está presente en este fragmento qué técnica qué técnica recordemos que hay 10 técnicas hay que ver cuál de todas ellas las técnicas están en función al narrador o pueden estar en función al tiempo a ver veamos acá estará en función al narrador o al tiempo dice hoy al entrar sólo vieron calles estrechas y sucias y casas sin ventana de un piso idénticas entre sí pintadas de amarillo y azul con los portones de madera astillada sí, sí, ya sé hay una que otra casa elegante elegante con ventanas que dan a la calle con esos detalles que tanto les gustan a los mexicanos las rejas de hierro forjado los toldos salientes y las azoteas acanaladas y me dice ¿dónde estarían sus moradores? ¿tú no lo viste? él ve cuatro maseguales que llegan de Tlaxcala sin bastimento con la respuesta seca los caciques están enfermos y no pueden viajar a presentar ofrendas al Teúl los tlaxcaltecas fruncen el entrecejo y murmuran al oído del conquistador los de Cholula se burlan del señor Malinche ya nos damos cuenta de algo de que en la primera parte en la mitad del primer párrafo en la primera parte del párrafo nos habla sobre sobre lugares de la actualidad ¿no? sobre una ciudad me habla sobre la característica de una ciudad sobre el tiempo moderno en cambio lo de azul me está hablando de de personajes de la antigüedad conquistador el señor Malinche ¿no? la los de Cholula dicen ¿no? entonces me habla de los las caltecas ya esto se refiere ya al tiempo pasado de los caciques los caciques ya son personajes del tiempo pasado acá hay dos tiempos el tiempo de la modernidad actual y el tiempo del pasado acá los dos tiempos están juntos están juntos en un solo fragmento ya entonces acá se está a ver jugando con los tiempos veamos en qué alternativa está monólogo interior dice monólogo interior cosmopolitismo monólogo interior a ver chicos monólogo interior ¿a qué hace referencia? un ratito se ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada así un ratito y ahora sí un ratito ahora sí ya ahí vamos a ver las alternativas ¿no? monólogo interior no hay porque el monólogo interior es el pensamiento pensamiento de los personajes ¿no? acá no se ve el pensamiento de los personajes lo que está pensando cada personaje no solamente hay descripción letra B cosmopolitismo se refiere a la influencia extranjera influencia de lugares o autores extranjeros no hay lugares extranjeros no hay lugares extranjeros no hay autores extranjeros la B no puede ser letra C realismo mágico el realismo mágico son las creencias mitos y tradiciones de América Latina a ver letra D inclusión de lo lúdico lo lúdico se refiere al juego se incluye el juego aquí juego de palabras no no hay ruptura cronológica ruptura cronológica era una de las técnicas de la nueva narrativa se rompe el tiempo se rompe el tiempo puede ser que los tiempos los tiempos se den de manera simultánea en este fragmento está el tiempo presente y el tiempo pasado de manera simultánea en un solo fragmento entonces esa ruptura cronológica puede darse de esa manera saltos al pasado saltos al futuro simultaneidad de tiempos entonces la respuesta sería la letra E porque es la única alternativa que me habla del tiempo o sea de la cronología ya vamos a la número a siguiente otra técnica participación activa del lector habíamos dicho que el lector tiene que tiene que estar atento a los cambios de los tiempos tiempo pasado presente futuro y también tiene que estar atento a los cambios del narrador narrador objetivo protagonista testigo ¿para qué? para que pueda interpretar de manera global el texto y eso lo va a hacer a partir de bueno Cortázar con su novela Rayuela él escribe un tablero de dirección en donde indica a los lectores cómo se debería leer esta novela puede ser de adelante hacia atrás de atrás hacia adelante como si fuera un juego como si fuera el juego de Rayuela que en algunos países le llaman de otra manera mundo por ejemplo acá en el Perú le llamamos mundo y en otros países también le llaman de otra manera bueno en Argentina Rayuel número tres debido al uso de las novedades novedosas técnicas vanguardistas en el relato las novelas de la nueva narrativa hispanohamericana resultan complejas el lector debe estar atento a los cambios de narrador o de tiempo narrativo esto implica una para conseguir una reconstrucción de él de la obra a ver cuando me hablan del lector que debe estar atento a los cambios de narrador o de tiempo a qué características se refiere esto implica una postura política no el lector no debe tener su postura política al momento de leer la novela el lector debe estar atento a la revisión permanente tampoco el lector debe estar atento a la participación activa sí el lector debe participar de manera activa para poder reconstruir de manera global el texto para darle un sentido global a la obra la C es la respuesta correcta la letra D porque no dice que el lector debe estar atento a una lectura profunda implica una lectura profunda más que profunda debe ser activa una lectura activa disposición abierta y para poder reconstruir del carácter fantástico de la obra no 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 es del carácter fantástico sino es el sentido global de la obra y así pues este gatito también tiene que estar ahí leyendo leyendo de manera activa ¿no? para para que tenga en cuenta los cambios de narrador o de tiempo no va a ser fácil va a tener que estar leyendo y acá tenemos otra pregunta que dice marque la alternativa que contiene la afirmación correcta acerca de las características de la nueva narrativa espranoamericana ya me van a me van a colocar preguntas acerca de las características de la nueva narrativa recordemos que tenemos 10 características 10 características letra A la narración objetiva busca representar el flujo de conciencia no narración objetiva es una cosa y el flujo de conciencia es otra cosa el flujo de conciencia es el monólogo interior pero son dos características diferentes por lo tanto la A no puede ser letra B la transculturación consiste en experimentar con el lenguaje no la experimentación con el lenguaje está en el número 6 y la transculturación está en el número 10 son dos características totalmente diferentes letra C el realismo mágico manifiesta la influencia del psicoanálisis no quien quien está influenciado por el psicoanálisis es el monólogo interior es la número 2 el realismo mágico no el realismo mágico está influenciado por la magia los mitos y las creencias letra D el lector activo procura reconstruir el sentido global de la obra sí eso sí está en el número 5 el lector tiene que estar activo para poder entender el sentido global de la obra letra E lo real maravilloso fue empleado por todos los narradores no solamente por Carpentier Alejo Carpentier lo lo describe en su en el prólogo de su novela el reino de este mundo por lo tanto la respuesta correcta sería la letra la letra D D está fácil ¿no chicos? conociendo las características de la nueva narrativa yo ya le expliqué cada una de las características con eso ya se puede resolver varias preguntas de co ¿a qué se refiere con el experimentalismo lingüístico? a la capacidad expresiva del lenguaje los autores buscan explotar o sería explorar apenas mira acá hay un fragmento de Julio Cortázar Julio Cortázar reescritor argentino él inventa palabras pero le da le da forma él juega con las palabras miren apenas él le amalaba esa palabra no existe amalaba no existe pero él él juega con estas palabras el elemento lúdico está presente en su novela apenas él la amalaba el noema a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sústalos exasperantes cada vez que él procuraba relamar las incopelusas se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nómalo sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban parece que está hablando de de una relación de pareja una relación íntima pero parece parece no sé ustedes a ver ustedes qué dirán a ver déjenme sus comentarios 4 respecto al siguiente fragmento del señor presidente novela de miguel ángel estudias qué característica de la nueva narrativa perinamericana se evidencia ya ya habíamos hablado de las características que corresponden con el narrador tipo de narradores narrador objetivo puede ser con el tiempo tiempo cronológico alteración del tiempo pero en este caso ¿de qué me habla? alumbra lumbre de alumbre luz vel de piedra lumbre como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración mal doble estar de la luz en la sombra de la sombra en la luz alumbra lumbre de alumbre luz vel de piedra lumbre sobre la podre lumbre alumbra lumbre de alumbre sobre la podre lumbre luz vel de piedra lumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre parece como si fuera un ritual un ritual pero pero se está se está se está dando importancia a la sonoridad a la sonoridad de estas consonantes ¿no? estas consonantes esta es una aliteración el autor está jugando con las palabras claro está tratando de buscarle un está tratando de experimentar con el sonido de estas palabras no tanto con el con el significado sino con el sonido más que nada ¿ya? pero si hay una experimentación con el sonido de las palabras ¿a qué alternativa se relaciona con la experimentación del sonido de las palabras? ¿ruptura del orden cronológico? no, no hay eso acá no me habla del tiempo B ¿el empleo del monólogo interior? tampoco no hay nada del pensamiento de los personajes C ¿la inserción de lo real maravilloso? lo real maravilloso tiene que ver con la magia las creencias y los mitos no está D la transculturación narrativa la transculturación narrativa es la el real lo real maravilloso más las técnicas narrativas el realismo mágico más las técnicas narrativas y eso no está aquí letra el experimentalismo lingüístico muy bien acá se está experimentando con el sonido de las palabras ¿no? con el sonido del lenguaje bien por lo tanto la letra correcta sería la letra la respuesta correcta sería la letra E 4 con respecto al siguiente fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar ¿qué característica de la nueva narrativa panamericana se evidencia? a ver característica ¿ya? recordemos hay tres características que se van repitiendo número 1 monólogo interior número 2 el narrador objetivo número 3 ruptura del tiempo número 4 experimentación con el lenguaje hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia y sin embargo era apenas el principio porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfeluños ¿qué significa? no lo sé pero pero algo parece que hay una idea de una relación ahí una relación de pareja bien letra recreación del mundo del inconsciente no acá no me habla del inconsciente letra B incorporación de elementos irracionales no elementos irracionales tienen que ver bastante con por ejemplo con escuchar voces del más allá y todo eso ¿no? algo algo irracional letra C vinculación del mundo mítico y la realidad no acá no hay mundo mítico no hay creencia nada de eso tiene que ver más con el lenguaje acá reencuentro de las tradiciones culturales tampoco no hay tradiciones ni africanas ni tradiciones caribeñas E exploración del nivel expresivo del lenguaje sí eso es lo que está el autor está explorando el nivel expresivo del lenguaje por lo tanto la respuesta correcta sería la letra E incorporación de elementos irracionales elementos irracionales se refiere a lo onírico lo lúdico lo lúdico es el juego el juego es un elemento irracional a veces los adultos no entienden el juego de los niños ¿no? por ejemplo un niño puede estar jugando agarrando una cajita de fósforo y convertirle en carrito dice run 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 y un adulto lo puede ver a este niño que está jugando con la cajita de fósforo y puede decir pero por qué juegas con eso y el adulto lo ve como algo irracional pero para el niño es un juego entonces a eso se refiere con lo lúdico lo onírico tiene que ver con el sueño en el sueño hay imágenes que a veces no entendemos algo irracional por ejemplo soñarse que en tu cabeza empieza a brotar una una planta un árbol lo fantástico tiene que ver con la ficción cien por ciento ficción por ejemplo entrar a una pared entrar a una pared o entrar a un espejo eso sería fantástico o un auto que habla el auto fantástico lo mítico lo mítico también sería parte del elemento irracional claro el elemento mítico por ejemplo Manco Capa y mamá dos fundadores del Cusco que salen del lago Titicaca pueden salir dos personas pueden salir de un lago y por qué no se enseñan eso en el cole igualito sucede con Macandal pues allá en la novela el personaje de la novela El reino de este mundo él es un líder de la revolución haitiana y es conocido porque él se transforma en animales y lo peor de todo es que bueno no es lo peor de todo sino que el autor se dio cuenta de que allá todos repiten lo mismo y eso se enseña en los colegios se enseña a admirar a Macandal entonces el elemento mítico que vendría a ser algo irracional pero hay que tener en cuenta que esto que es algo sorprendente en América Latina tiene una base histórica una base real igual que la leyenda de Macocapa y Mamoullo tiene base histórica base real son son hechos insólitos hechos sorprendentes pero que tienen base histórica base real y toda América Latina está igual a toda América Latina tiene estos hechos sorprendentes sobrenaturales pero con base real base histórica Alejo Carpentier lo propone estos elementos irracionales en el reino de este mundo por ejemplo él habla de la hechicería el vudú acá por ejemplo en el Perú tenemos los postes donde dice amarres amarres en 24 horas si no te devolvamos tu dinero y acá también hay ahí está esta es la figura de Macandal cuando está aprendiendo a convertirse en animales se convierte en ave gorrión hormigas jabalí de todo cualquier tipo de animal es una metamorfosis como 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 Frank Kafka lo hizo con con Gregorio Sansa pero en Europa esa metamorfosis era metafórica en cambio acá la metamorfosis o la transformación que sufre Macandal es una forma parte de una tradición histórica acá no es acá no es metafórico acá sí sí ocurrió la gente la gente dice sí ocurrió y y acá hay algo interesante ya porque al al autor de Reino de este mundo Carpentier tiene un estilo barroco ya y el estilo barroco en dónde estaría esta novela si habla de transformación y todo ¿no? lo que sucede es que Macandal ya es un esclavo que busca la libertad de los esclavos ya tiene que enfrentarse a los amos los pero ya tenemos dos 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 posiciones por un lado los esclavos liderados por Macandal y por otro lado los amos los amos franceses ya los amos ven a Macandal que es un peligro para para todos los para todos los amos para todos los colonos lo agarran a Macandal y lo meten al fuego eso es lo que ven los eso es lo que ven los los colonos franceses pero lo que ven los esclavos es que Macandal apenas entró el fuego se convirtió en mariposa y se fue volando una cosa es lo que ven los esclavos y otra cosa es lo que ven los amos ya y en esas dos posiciones por un lado el amo por otro lado el esclavo esos contrastes forman formarían parte del barroco ya que ya que recordemos a Don Quijote y a Sancho Panza Don Quijote Don Quijote veía molinos de viento y Sancho Panza no Don Quijote no veía molinos Sancho Panza veía molinos de viento y Don Quijote veía gigantes no veía molinos de viento veía gigantes ya lo mismo sucede acá pues los amos ven a un esclavo rebelde y lo meten al fuego y ven que lo han quemado ya ven que ha muerto Macandar en cambio los esclavos ven que Macandar apenas entró en fuego se convirtió en mariposa María o sea los esclavos como que como que los esclavos tienen otra idea ¿no? pero esa idea les va a ayudar a que pueda a que consideren a Macandar como el líder de esta el primer líder de esta revolución haitiana entonces esos contrastes del barroco estarían presentes también en la novela El reino de este mundo debido a la diferencia de de estos dos personajes los esclavos y los amos con relación al esclavo Macandar incorporación de elementos irracionales se inserta lo onírico lo lúdico lo fantástico y lo mítico acá hay elementos irracionales por ejemplo acá tenemos un fragmento de ¿cómo se llama esta novela? de Juan Rulfo Pedro Páramo de Juan Rulfo que les había comentado un poquito que era era un lugar todos todos los hechos se desarrollan en un lugar llamado Comala Comala es una ciudad mítica así como Macondo en 100 años de soledad y en Comala en Comala solamente existen almas todos están muertos solo se escuchan voces voces de personas que que ya han muerto llegué a la plaza tienes tienes tu razón me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había yo ya no estaba muy en mis cabales recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras yo los oía eran voces de gente pero no voces claras sino secretas como si me murmuraran algo al pasar o como si zumbaran contra mis oídos me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle pero las oía igual igual que si vinieran conmigo delante o detrás de mí no sentía calor como te dije antes antes por el contrario sentía frío desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que como te decía la vi deshacerse en el agua de su sudor la vi deshacerse en el agua de su sudor desde entonces me entró frío y conforme yo andaba el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pie ahí está el elemento irracional chicos eran voces de gente son voces de alma escuchar voces de alma es algo irracional eso no no tiene lógica y cuando el el personaje que está contando esto dice que vio una mujer que se deshacía en el agua de su sudor eso también es otro elemento irracional claro como va como una mujer se va a deshacer en el agua de su sudor difícil claro no no difícil difícil entonces esto tiene que ver bastante con los elementos irracionales las voces de almas escuchar voces si tú escuchas voces ya pues lo que estás escuchando es algo irracional y si tú ves que alguien se se está lavando la cara o te está lavando las manos y tu mano se deshace ya pues eso es algo irracional eso no ocurre no ocurre profe pero yo escuché voces el otro día escuché voces wow dice que eso hay solamente en América Latina por eso que estos estas características de la nueva narrativa solamente corresponden a las características de América Latina y si hay gente que escucha voces y no es que esté loca sino que que si uno escucha y el otro también dice oh no yo también escuché y el otro también dice oh yo también yo también escuché oh yo también y al final todos terminan diciendo lo mismo si si yo también escuché ya está bien y así pues chicos transculturación narrativa se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas ya acá en la transculturación narrativa vamos a juntar dos elementos las tradiciones con las técnicas nuevas ya tradiciones de culturas latinoamericanas como la africana y caribeña con las nuevas técnicas narrativas que son las técnicas vanguardistas ya tt tt ahí está transculturación narrativa tt tradiciones con técnicas nuevas cosmopolitismo aquí es aquí se aprovechan los aportes de los narradores europeos como Kafka y Joyce Kafka importante ¿no? con su novela La metamorfosis y Joyce con su novela Ulises Ulises ¿no? y Joyce es importante porque él nos va a hablar sobre el monólogo interior fue el primer autor que habla el primer autor europeo que nos habla sobre el monólogo interior y los narradores norteamericanos son Faulner ¿no? William Faulner con su novela Absalón Absalón y Ernest Hemingway con su novela corta El viejo y el mal ahí tenemos Kafka Joyce Faulner Hemingway autores cosmopólicas autores europeos y norteamericanos si un si un autor es influido por estos autores ese autor sería cosmopolito claro cualquier escritor que sea influido por estos autores sería un autor cosmopolito por eso que muchos autores peruanos o latinoamericanos mejor dicho siempre utilizan técnicas de Hemingway técnicas de Faulner de Joyce de Kafka y para poder ¿no? para poder aprender nuevas técnicas realismo mágico real maravilloso se presenta una visión más compleja con la inserción de elementos míticos mágicos e insólitos insólitos de la realidad latinoamericana insólitos como escuchar voces es algo sobrenatural ¿no? o empezar a levitar por el aire ahí está eso es algo maravilloso o mágico también por eso por eso dice realismo mágico o real maravilloso es lo mismo solamente que cada autor lo coloca de diferente nombre le pone diferente nombre a esa técnica poco después cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas ¿ya? cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sufocaron a los animales que durmieron a la intemperie tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta ¿ya ves? recuerde que cuando cuando llueven flores amarillas en la novela Cineo se le da esto significa que alguien va a morir ¿ya? y esto sucedió con uno de los personajes Mauricio Babilonia por ejemplo antes de morir vio que llovían flores amarillas y también este el patriarca José Ricardo Buendía también antes de morir también ve que están lloviendo flores amarillas y eso también no sé como que tiene un sentido ¿no? porque eso bueno eso solamente ocurre en América Latina realismo mágico o real maldioso y el atón tiene que ver con la muerte Jorge Luis Borges hablemos de Borges en la poesía él pertenece al ultraísmo el ultraísmo es un es uno de los ismos de la vanguardia o sea la vanguardia tiene tiene varios ismos como varias escuelas literarias esas escuelas se le conocen como ismos la vanguardia es un movimiento literario que tiene varios ismos uno de ellos es el ultraísmo en la cual se predomina la metáfora para Borges la metáfora es importante en su poesía y bueno en toda su narrativa también hay bastante metáfora en prosa lo que él va a predominar es el relato fantástico o sea el tema fantástico es importante para él y lo fantástico se refiere a lo 100% ficción acá no hay nada de realidad acá nada es real si él te habla sobre un autor ese autor quizás no existe si él te habla de un libro quizás ese libro tampoco existe ya él ni siquiera va a hablar sobre su vida personal recuerden eso él no habla sobre su vida personal en sus cuentos él solamente habla sobre lo que él ha leído él ha leído sobre literatura y filosofía a él le encanta literatura y filosofía fue un escritor argentino de gran erudicción en su juventud escribió poesía vinculada al ultraísmo posteriormente se inclinó por el cuento y el ensayo y destacan sus libros de cuentos llamado ficciones de 1944 y en la ley de 1949 en la presa Marcos nos van a preguntar sobre el libro de cuentos titulado ficciones ficciones ahora veamos ficciones los cuentos de Borges ¿cuáles son las características de los cuentos de Borges? su estilo se caracteriza por la concisión concisión significa brevedad él prefiere escribir cuentos en vez de novela ¿por qué? porque para él él dice si voy a escribir un tratado filosófico la gente no va a leerlo entonces yo voy a hacer de cuenta que ya lo escribí el libro pero nunca lo escribí y solamente le voy a dar a mis lectores le voy a dar como un resumen su estilo se caracteriza por eso por la brevedad por la concisión concisión conciso significa breve sencillo y la densidad semántica o sea tiene su palabra concisión es brevedad pero con con bastante significado tiene mucho significado lo que él dice a pesar de que de que escribe cuentos en pocas páginas pero tiene mucho significado tiende a lo fantástico 100% ficción emplea referencias bibliográficas apócrifas referencias bibliográficas se refieren a los libros él va él va a citar libros de autores que nunca han existido ni siquiera los autores ni los hay autores que no han existido algunos autores que no han existido y algunos libros que tampoco han existido por ejemplo él va a decir acerca del filósofo Platón ah Platón si es importante el filósofo Platón porque él ha escrito su libro Civitas Day y en ese libro Platón dice que todo siempre vuelve a la normalidad y Platón este Platón es de Atenas y en algún momento Platón va a volver a Atenas pero Platón nunca escribió ese libro Civitas Day entonces nos habla sobre Borges nos habla sobre un autor que sí existió pero pero nos dice que ese autor escribió un libro y ese libro de no existió Civitas Day no existió sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial un enigma ¿no? un misterio aparentemente policial ya pero en lo que en lo que predomina en Borges es el tema filosófico el tema filosófico o sea nos nos hace creer que es un cuento policial pero en realidad tiene un sentido filosófico todo lo que él escribe y que parece policial tiene un sentido filosófico sus personajes se definen por sus acciones sus personajes se definen por sus acciones a pesar de que por ejemplo tiene un personaje que tiene un personaje que llamado Funes el memorioso él sufrió un accidente en caballo quedó tullido si hay ruedas ya no puede moverse y este Funes el memorioso adquirió una nueva característica en la memoria empezó a tener una super memoria incluso quiso quiso descubrir nuevas cosas empezaba a leer todo recordaba cada objeto que veía cada detalle que veía leía todos los libros entonces él quería hacer algo nuevo con el sistema digital incluso entonces sus acciones son las que determinan a cada personaje bien ahora resumamos estas características número uno concisión o sea sus cuentos son breves son concisos número dos fantásticos sus cuentos son fantásticos sus cuentos son 100% ficción número tres sus cuentos son apócrifos sus cuentos mencionan libros apócrifos pueden ser libros apócrifos o pueden ser autores apócrifos 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 que significa falsos entonces Borges no puede hablar de un autor falso que nunca existió o de un libro falso que nunca existió Platón si existió pero su libro el libro que menciona Borges Civitas Day ese libro no existió cuatro filosófico claro sus cuentos con enigma aparentemente metropolitial son cuentos filosóficos y sus personajes se definen por sus acciones incluso cuando él habla del minotauro le da la otra versión es el minotauro desde el punto de vista del minotauro el minotauro en realidad no era tan malo como lo habían descrito algunos autores sino que el minotauro en realidad estaba esperando a su liberador que era Teseo bien aquí están las características de los cuentos de Borges apúntenlo porque con estas características ya podemos resolver las siguientes preguntas de eco concisión fantástico apócrifo filosófico y acciones siete en relación con el párrafo citado del cuento los teólogos de Jorge Luis Borges marque la alternativa que contiene el enuncio correcto sobre los rasgos formales de su obra cuando dice rasgos formales se refiere a las características de sus cuentos lo justo lo que habíamos visto hace un momento arrasado el jardín profanado los cálices y las aras entraron a caballo los unos los unos son los bárbaros los bárbaros de Atila los entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica los unos entraron estos bárbaros entraron a una biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles ardieron para incestos y códices pero 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 en el corazón de la hoguera entre la ceniza perduró casi intacto el libro duodécimo de las civitas de él que narra que Platón enseñó en Atenas y que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior y él en Atenas ante el mismo auditorio de nuevo enseñará esa doctrina acá me habla de de Platón Platón es un autor que sí existió un filósofo pero me habla de un libro civitas de ahí ese libro no existió por lo tanto me está hablando de un libro falso en qué alternativa estaría el libro falso profe qué libros escribió Platón ahí tenemos en la parte derecha los libros que escribió Platón principales obras del filósofo traducidas en compendio de una hora eléctrica Apología de Sócrates Protágoras El banquete Fedro Fedón La república y las leyes son libros importantes del filósofo Platón y ahí no está civitas de ahí entonces en qué alternativa estaría esto de la bibliografía apócrifa muestra predilección por la temática histórica no nada que ver B desarrollan el argumento un enigma policial tampoco C se menciona una fuente bibliográfica apócrifa verdadero la respuesta correcta es la letra C hace referencia a diversos autores inexistentes no solamente a un autor a Platón nada más se define a un personaje según sus acciones no tampoco bien por lo tanto la respuesta correcta sería la letra C así se resuelven las preguntas de Go 8 en el relato La otra muerte Borges aborda la historia del gaucho Pedro Damián un gaucho es como un llanero en Venezuela y como un indio acá en el Perú un indio un llanero y un gaucho son los tres son campesinos los que viven en zonas rurales los tres son marginados por la sociedad los gauchos los llaneros y los indios los indios de las comunidades campesinas han sido explotados el gaucho en las pampas argentinas el llanero que vive en los llanos venezolanos y los indios en las comunidades campesinas son personajes que han sido marginados en este caso Borges va a hablar sobre la historia de gaucho Pedro Damián en el cuento el narrador testigo se encuentra ante una contradicción por un lado ha recibido la noticia de la muerte de Damián en una estancia producto de sufrir una pulmonía ya que ya en su vejez por otro lado descubre que este hombre había muerto también en la batalla de Mazzolet ya ves mira acá tenemos la historia de un hombre que muere dos veces ¿qué característica de Borges sería esto? la historia de un hombre que muere dos veces a ver ¿qué característica sería? veamos las alternativas un hombre que muere dos veces primero murió de pulmonía y luego en la batalla de Mazzolet letra A describe una situación de carácter fantástico una persona puede morir dos veces no pues si murió una vez ¿cómo va a morir la otra vez? no se puede pues no se puede morir dos veces es algo fantástico letra A respuesta correcta letra B el texto plantea un relato desde distintas perspectivas distintas perspectivas habíamos dicho que las perspectivas son los puntos de vista la primera característica de la nueva narrativa era la multiplicidad de voces o los puntos de vista pero los puntos de vista se referían a distintos narradores acá solamente hay un narrador que es el narrador testigo en las distintas perspectivas serían distintas voces como en el cuento la señorita Cora donde estaba la mamá el hijo adolescente en el hospital y la enfermera y los tres estaban estaban narrando en el mismo fragmento las tres voces narradoras acá solamente hay un narrador el narrador testigo letra C metaforiza la vida en la imagen del laberinto el laberinto se refiere al caos para Borges el laberinto es el caos y no acá no me habla de de una metáfora la metaforiza la vida en la imagen del laberinto metaforiza la vida dice en la imagen del laberinto pero acá no está hablando de la vida pues acá el autor está hablando de la muerte no puede ser la C porque la C habla de vida y el fragmento habla de muerte letra D propone un enigma de naturaleza filosófica no no hay un enigma no hay un enigma policial de tipo cuento policial no hay de naturaleza de naturaleza filosófica incluso dice no se aprecia una trama realista de fondo policial no no hay una trama realista recordemos que los cuentos de Borges se caracterizan por ser 100% fantásticos ficción nada de realismo entonces la respuesta sería la letra A carácter fantástico claro es algo fantástico que un hombre muera dos veces pues no se puede es como decir el gato tiene siete vidas profe ya ese sería un carácter fantástico esa es una característica de los cuentos de Borges el carácter fantástico o sea decir que un gato tiene siete vidas o que un gato muerto siete veces eso sería una característica fantástica del gato o sea un gato fantástico un gato fantástico 7 marque verdadero o falso de las siguientes enunciados relacionados con los rasgos formales de los cuentos de Borges los rasgos formales son las características de los cuentos a ver ya habíamos mencionado la uno concisión la dos lo fantástico tres lo falso lo apócrifo es lo falso libros falsos o autores falsos cuatro enigma policial que en realidad es un enigma filosófico y cinco las acciones de los personajes ya a ver veamos verdadero o falso uno plantea una narración de tipo realista Borges Borges no utiliza el tipo realista no utiliza el realismo utiliza lo fantástico la uno falso dos crea historias en la que incluye experiencias personales Borges nunca habla de su vida no habla de sus experiencias personales la dos falso solamente Borges habla de la literatura de los libros que ha leído de literatura y de los libros que ha leído de filosofía tres incorpora personajes quienes se definen por sus acciones sí eso está en la última sí sí está eso es verdadero las acciones recordemos las acciones son importantes para Borges cada personaje cumple una acción importante cuatro construye relatos a partir de lecturas literarias y filosóficas sí la tres y la cuatro verdadero por lo tanto la respuesta correcta sería la letra C falso falso verdadero verdadero bien chicos así se resuelven las preguntas con tu profe la Inés ocho el escritor argentino Jorge Luis Borges se remarca dentro de la narrativa fantástica no realista fantástica Borges es fantástico para ello apela a una serie de recursos entre los cuales se destaca el empleo de que le permite crear y situaciones enigmáticas ya entonces hablemos de Borges si nos habla de una narrativa fantástica ¿no? dice que a ver acá en el título dice Pierre Menard autor del Quijote pero a ti te enseñaron en la academia que ¿quién es el autor del Quijote? Miguel de Cervantes Saavedra ¿sí o no? eso te enseñaron en la academia claro yo en los videos anteriores también mencioné hice una clase especial sobre el Quijote y dije que el autor era Miguel de Cervantes Saavedra pero no Pierre Menard pues en cambio Borges ha buscado documentos él dice que ha investigado y encontró que Pierre Menard es el verdadero autor del Quijote entonces Borges nos hace dudar pero recordemos que Borges es 100% fantástico él alucina él inventa autores recordemos que él es él inventa autores apócrifos o libros apócrifos ¿ya? letra A entre sus recursos literarios Borges se emplea un lenguaje refinado y directo su lenguaje tiene que ser conciso no refinado sino conciso o sea breve preciso y un mundo que le permite crear un mundo exótico de ilusiones míticas un mundo exótico no porque Borges se centra más en lugares cosmopolitas no en mundos exóticos sino cosmopolitas Egipto Babilonia a eso se refería lleno de alusiones míticas no esto de las palabras míticas o alusiones míticas tiene que ver con los mitos pero eso lo emplean los otros autores de de los otros autores ¿no? de la etapa de consolidación o la etapa del boom pero el tema mítico no está presente en en los cuentos de Borges sino en los cuentos de Borges está presente el tema fantástico no el tema mítico por lo tanto la letra no puede ser letra B elementos de ficción extraídos de obras literarias destaca destaca los elementos de ficción extraídos de obras literarias que le permite crear historias realistas no Borges no quiere nada de real nada de real la B no puede ser C recursos entre los cuales destaca el empleo de la mención de autores y obras falsas y esto le permite crear supuestos personajes históricos supuestos supuestos claro esto sí esto sí es mención de autores y obras falsas eso sí es lo de Borges letra D recursos experimentales en la narración recursos experimentales y esto esto le permite crear una estructura compleja no él no quiere hacer algo complejo él quiere hacer algo como se llama él quiere hacer una narración breve y concisa una prosa concisa y densa pero conciso significa breve y denso significa complejo por lo tanto son antónimos no puede ser una prosa que tenga que tenga que sea breve y a la vez que sea complejo no puede ser y es más que le permite crear una trama policial para develar un enigma no porque aquí sería enigma y situaciones enigmáticas no sería una redundancia porque se repite dos veces la palabra enigma la E no puede ser por lo tanto cuando nos hablan de Borges tenemos que saber que Borges siempre utiliza autores falsos o libros falsos por lo tanto la respuesta correcta sería la letra C esto le va a dar un supuesto supuesto significa entre comillas ¿no? personajes históricos personajes históricos característica de sus cuentos preferencia por los temas filosóficos y metafísicos entonces Borges recuerden es importante Borges por el tema por el tema fantástico y ahora por el tema filosófico y metafísico acá nada de realista acá todo es filosófico la ambigüedad entre la realidad y la ficción a veces confunde Borges nos hace creer que la ficción es real y lo real es ficción a veces nos confunde con eso pero lo hace a propósito para ver si estás atento nada más porque lo que quiere la nueva narrativa es lectores atentos el azar como un factor central en la estructura del universo el azar como los dados ¿no es cierto? es importante el tiempo que fluye o se inmoviliza fluye es que cambia se inmoviliza que se detiene el tiempo para Borges o puede o puede cambiar o puede detenerse Borges va a escribir cuentos en donde el tiempo se detiene por ejemplo hay un hay un cuento que se llama el milagro secreto en este cuento en este cuento la gestapo está persiguiendo a un joven llamado Hladi y este joven pide a Dios que detenga el tiempo para poder terminar de escribir un cuento y entonces inesperadamente las balas que estaban disparando los soldados de la gestapo hacia el joven Hladi esas balas se detienen en el aire y justo por ahí que pasaba no recuerdo si era una abeja o era un animalito una mariposa o una abeja que se detuvo y es más hasta la sombra que tuvo la abeja también se detuvo todo se detuvo entonces Borges juega con este con este tiempo el tiempo en movimiento o el tiempo detenido también tenemos el caos y el orden en la cual el mundo como una realidad sin sentido como un laberinto el mundo puede ser como un laberinto puede ser un caos pero recordemos que dentro del caos dentro del caos dentro de este mundo también hay un orden o sea el orden las leyes del universo funcionan para Borges la ley del universo funcionan a partir de estos dos elementos a partir del caos y el orden pero también recuerden esto que donde hay un caos siempre va a haber algo más grande y que eso grande tiene un orden para Borges todo tiene caos pero también tiene un orden el cuchillo como símbolo de la violencia hay cuando hablo de los gauchos por ejemplo habla incluso tiene un cuento titulado la forma de la espada en donde nos habla sobre la historia de la cicatriz de un hombre y ahí se habla sobre el cuchillo como símbolo de la violencia eso también estaba en ¿cómo se llama? en este autor Federico García Lorca que habla de cuchillos también de las navajas que también simbolizan la muerte el doble y los espejos como metáfora de la identidad el doble por ejemplo Borges un día se encuentra con un joven que le dice ah usted es argentino sí sí ah usted dónde vive ah vivo en tal lugar ah usted no se llama Jorge Luis Borges sí ah mire qué tal yo también soy Jorge Luis Borges y ahí es donde Borges conoce a su doble y esto es como una metáfora de la identidad ahora los espejos también forman parte de esa imagen porque cuando una persona coloca un espejo adelante un espejo atrás da la idea de infinito ¿no? de infinito entonces eso es donde una persona va a reflejarse en el otro espejo y ese otro espejo se refleja en el otro espejo y ese otro espejo se refleja en el tercer espejo y en el cuarto espejo y en todos los espejos entonces los espejos dan la idea de infinito Borges en su libro en su libro Tlón Ucbatertius habla sobre los espejos y la paternidad dice que es lo más abominable es tener tener muchos hijos muchos hijos infinitos hijos y la procreación ¿no? y y los espejos hacen lo mismo que la paternidad que que dan la idea de de infinito y para Borges eso como que como que es algo algo malo pues algo malo algo caótico por ejemplo tener libros infinitos la idea del infinito es una idea de caos bien ahora veamos libros ficciones que se publica en 1944 y agrupa dos volúmenes de cuentos el jardín de los senderos que se bifurcan y artificios los cuentos deslumbra por su deducción literaria y filosófica y su imaginación cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos acá tenemos una pregunta de co lea el fragmento que se cita a continuación perteneciente al cuento Tlón Hubbard Orbis Terpius incluido en el libro ficciones de Jorge Víborges y marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con la línea temática de la cuentística del autor el narrador al referirse a las escuelas de Tlón induce al lector a pensar en la del cual se infiere que es a ver leamos el fragmento una de las escuelas de Tlón llega a negar el tiempo razona que el presente es indefinido que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente y que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable otra otra escuela dice que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con un demonio otra escuela dice que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres a la vez mientras dormimos aquí mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado o sea en el sueño tú estás despierto tú estás durmiendo aquí pero estás despierto en el sueño pero tú eres los dos por eso cada hombre dos hombres si este video lo están viendo diez personas entonces no le están viendo diez personas porque cada persona son dos personas entonces lo están viendo veinte personas y si este video lo están viendo cien personas entonces lo están lo están viendo doscientas personas claro ahí está a lo Borges ¿no? sí fácil que llego a los mil suscriptores bien chicos seguimos vamos a las alternativas entonces si me hablas de que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que cada hombre dos hombres está la idea del doble una de las características de los cuentos de Borges era el doble ¿verdad? aquí estaba el doble sí en la última parte dice el doble y los espejos como metáfora de la identidad el doble chicos el doble es una de las características de los cuentos de Borges importancia de la memoria en este texto me habla de la memoria no una evocación de lo ya vivido no magnitud del universo no me habla del tamaño del universo no me habla de la presencia del doble sí esto sí en la parte final incluso se acentúa esto es una metáfora de la identidad letra D aparición del recuerdo un simple reflejo crepocular no no solamente del recuerdo me habla de muchas cosas influencia del sueño influencia del sueño una obra de Dios y del demonio no no nos dice que el sueño es una obra de Dios y del demonio no nos dice eso por lo tanto la respuesta correcta era la letra C presencia del doble como metáfora de la identidad entonces la metáfora no solamente está en su poesía sino también en su narrativa ya tenganlo en cuenta eso chicos 10 lea el siguiente fragmento del cuento el milagro secreto incluido en el libro ficciones de Jorge y Borges y luego marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado en el relato se desarrolla un aspecto temático de la cuantística del escritor argentino pues se alude al ya nos piden el aspecto temático de este cuento titulado el milagro secreto justo le conté sobre esto que varios soldados se están persiguiendo a un joven pero este joven pide a Dios que el tiempo se detenga el piquete se formó se cuadró Jlade de pie contra la pared del cuartel esperó la descarga las armas convergían sobre Jlade pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles el brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso en una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija o sea una sombra que no se movía el viento había cesado como en un cuadro Jlade ensayó un grito una sílaba la torsión de una mano comprendió que estaba paralizado y no le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo pensó estoy en el infierno estoy muerto pensó estoy loco si el tiempo se había detenido ¿en qué alternativa está eso? ah sentimiento de extrema cobardía ante la muerte no nada que ver porque eso de cobardía ante la muerte eso no es no es uno de los temas pues de Borges B uso de armas y cuchillos símbolo de violencia ese sí es uno de los temas pero que no está en este fragmento en el fragmento ni siquiera me mencionan cuchillos letra C azar como origen de una posterior vida eterna no no me habla del azar letra D tiempo que luego de fluir de pronto se detiene sí, acá sí me habla del tiempo detenido letra E interés de los seres humanos por lo metafísico no, acá no me habla de temas metafísicos por lo tanto la respuesta correcta sería la letra D D de dado dado dedito estado nueve marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a los temas de la obra de Jorge Luis Borges en el relato El jardín de los cenedos que se bifurcan se cuenta la proeza del astrolbo chino Suipeng quien se propuso crear un laberinto sin límites mira, había un chino un astrolbo chino quiere crear un laberinto y a la vez quiere escribir una novela infinita ya un laberinto sin límites o sea un laberinto infinito y también quiere escribir una novela infinita o sea la dos cosas quiere hacerlo infinito laberinto infinito y novela infinita eso quiere ser el astrolbo chino Suipeng descubrimos luego que la novela y el laberinto son una misma cosa el lector de esta novela ficticia debe enfrentar entonces pero debe admitir también que este posee un pues ha sido creado según un diseño previo y a imagen del universo ya cuando hablamos de lo infinito yo ya les había comentado ¿no? que para Borges el espejo daba sensación de infinito pero la sensación de infinito es una sensación de caos de caos porque no tiene límites no tiene donde sujetarse es un caos entonces busquemos una alternativa que tenga la palabra caos porque tanto como el laberinto y como la novela son infinitos o sea presentan un caos pero recuerden también que todo caos presenta un orden esto lo habíamos visto en los temas de los cuentos de Borges letra A su estilo fantástico y el componente histórico no acá no me habla de su estilo fantástico sino del caos el caos del argumento ah ya acá está deben enfrentar entonces el caos del argumento pero debe admitir también que este este posee un orden en su trama pues ha sido creado según un diseño previo y a imagen del universo sí eso es ya todo caos presenta un orden el caos del argumento presenta orden en su trama la respuesta sería la letra B a ver acá el lector de esta novela ficticia debe enfrentar entonces la complejidad de su forma y ya que este posee un sentido realista recordemos que en Borges no hay sentido realista letra D las referencias apócrifas o sea autores falsos libros falsos no tampoco no forma parte de este fragmento lo falso no los sucesos enigmáticos pues ha sido creado pues ya que este posee un transformo policial pues ha sido creado según un diseño previo no lo que sucede es que al hablar del infinito no me habla de algo enigmático sino de algo caótico por lo tanto la respuesta sería la letra B ya saben ya saben que cuando me hablen de infinito relaciones siempre con el caos para Borges el infinito de los espejos refleja un caos el infinito de los laberintos refleja un caos pero todo caos también tiene un orden y estos son antónimos el caos y el orden son antónimos y es más estos dos son leyes para Borges son las leyes del universo Borges no cree tanto en un ser supremo sino que cree en estas dos leyes él prefiere creer en estas dos leyes que son el caos y el orden a todo lugar donde tú vayas siempre va a haber caos y también va a haber un orden todo caos tiene un orden de por sí tiene un orden ya profe en el congreso hay un caos si hay un caos pero también en el congreso hay un orden pues hay tres tres poderes legislativo ejecutivo judicial todo todo tiene un orden dentro del caos también el caos está dentro pero si tú lo ves por afuera desde el exterior ese caos tiene un orden tiene una jerarquía hasta hasta la misma corrupción hay jerarquía chicos tiene un orden vamos a la diez de acuerdo con el siguiente fragmento del cuento el otro el otro de Jorge Luis Borges acá cuando Borges va a encontrar a su a su a su doble ¿no? a su otro yo marque la afirmación correcta sobre los temas desarrollados por el autor argentino dice Borges me le acerqué y le dije señor usted es oriental argentino argentino pero desde el catorce vivo en Ginebra fue la contestación hubo un silencio largo le pregunté en el número diecisiete de Malano frente a la iglesia rusa me contestó que sí en tal caso le dije resueltamente usted se llama Jorge Luis Borges yo también soy Jorge Luis Borges estamos en mil novecientos sesenta y nueve en la ciudad de Cambridge eso este fragmento se encuentra en el libro titulado el otro de Jorge Luis Borges y al hablar de Borges cuando habla con su otro Borges está hablando del doble en qué alternativa estaría el doble el tiempo expresado en un eterno presente no el caos universal tampoco acá no me habla de caos en el anterior si me hablaba de caos acá no acá me habla del doble la referencia laberinto asociado con lo urbano no tampoco acá no hay laberinto laberinto es caos no la alusión al doble como metáfora de la identidad sí esa es la letra de chicos el valor o la cobardía ante la inminente muerte no acá no hay nada de valor o cobardía ante la muerte es más ni siquiera menciona la muerte en este fragmento por lo tanto la respuesta correcta sería la letra de alusión al doble como metáfora de la identidad muchos autores van a ser influenciados por Borges incluso este como se llama Julio Ramón Rivero autor peruano narrador peruano de la generación en cincuenta él también tenía un cuento similares tenía un cuento titulado doblaje él no lo llama el doble sino lo llama doblaje en donde una persona encontró a su doble en Sidney bien chicos entonces acá tenemos las claves y también tenemos ya saben chicos si les ha gustado el video con como resolvemos la pregunta de eco suscríbanse a mi canal de youtube envíen sus comentarios compartan los enlaces para poder seguir creciendo y muchas gracias con todos les agradezco infinitamente y conmigo será hasta una nueva oportunidad si quieren que haga el video de la semana 10 me envían sus comentarios por favor para poder hacerlo gracias totales y conmigo será y conmigo será y conmigo será Gracias.